Una relación muy cordial, no teníamos reuniones planeadas con algunas de estas personas, inmediatamente nos invitaron a pasar a sus despachos y un ambiente de mucho respeto, un diálogo abierto, hemos diferido en algunas posiciones, en otras hemos estado de acuerdo, esto es casualmente en el proceso en que estamos en este momento.